¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¿Dónde está las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp 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 And blue, 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 and blue. DJ Cabeza, Azucarán, baby. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!